Hola mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Para los que no me conocen, yo soy Daniela y en esta oportunidad te quiero presentar este proyecto que se llama Censa de la Constructora con Altura. Este proyecto va a estar ubicado en Puerta Dorada. Aparte de eso, va a ser extrato número 3, va a ser un conjunto cerrado, va a estar acompañado por zonas de amenidades como parque infantil, piscina, zona para mascotas, zonas verdes, barbecue, etc. Recuerden que tengo redes sociales, aquí arriba te las estoy dejando, te las estoy compartiendo para que me sigas, para que sigamos creciendo en esta comunidad. Si tienes también alguna duda o información, puedes compartírmela por las redes sociales o también al WhatsApp que te estoy dejando aquí abajito en la caja de la descripción. Y además, si tú tienes una vivienda que estés vendiendo y quieres que sea pautado en un vídeo en este canal, también déjamelo saber en las redes sociales o también al WhatsApp corporativo que te estoy dejando aquí en la caja de la descripción. No menos importante, también quiero recordarte suscribirte al canal, dale me gusta, comparte este vídeo porque yo sé que este vídeo va a ser muy informativo a todas las personas que quieran comprar y estén decididas en tener su propia vivienda ya en el 2023. Esta constructora personalmente está comprometida con el medio ambiente y aparte de eso, que en sus proyectos que tienen aquí en Barranquilla, prevalece mucho las zonas urbanísticas o las zonas verdes, que para mí es importante también porque le dan un valor agregado y aparte de valora el apartamento y como tal el conjunto. Entonces, no extendiéndome más, vamos a hacer la invitación para que te quedes en el vídeo y me acompañes en el recorrido del apartamento modelo. Bueno, mi gente, me encuentro ahora mismo a punto de entrar al apartamento modelo de Sensa, y la constructora con altura. Vamos a ingresar. Esta es la primera impresión que da el apartamento al ingresar. Tenemos enseguida al panorama la sala, el espacio del comedor y vamos a hacer el recorrido. Vamos a cerrar por acá. Y así sería en general. Aquí estoy yo. Y como pueden notar, estos cuadros de espejos, soy fan número uno de este tipo de decoración. Notamos una propuesta de lámpara colgante, así como al estilo araña, telaraña. Está este sofá, es de dos puestos, pero es suficientemente amplio para hasta tres personas. Esta mesa de centro combinado con madera, este es un color onyx con base de hierro. Me encanta esta combinación de la madera con el hierro. Y este color onyx también me fascina. Este es un color roberé, es parecido al duno, pero es más marroncito. Acá hicieron la combinación con estos espejos en la pared, cosa que me parece una excelente propuesta. Bueno, después de acá, seguimos viendo lo que es la sala comedor, pero vamos a dirigirnos a la cocina. La cocina es muy similar al apartamento modelo anterior, que es Bávaro, solo que invirtieron las zonas. De este lado encontramos la cocina, el mueble superior es decorativo y el inferior también. Pero miren que si tú lo adecuas de esta forma, abajo del horno, esto es un horno normal, no es microondas, es un horno normal, miren que es pequeño. Me parece súper curioso y muy útil. Mirenlo por si también lo quieren adecuar o quieren comprar, o de pronto no quieren ese horno grandísimo, sino que quieren este. Es súper bueno también. Acá originalmente te van a entregar el apartamento con la cocina, con el mesón de acero inoxidable y la estufa empotrada de cuatro puestos. Este es el material de la acero inoxidable, por si no sabes. Y acá en la parte del enchape solamente va a venir esta hilera nada más, de color blanco. Y de este lado encontramos esta ventana combinada con persianas, que para mí son muy útiles, porque si tú cierras la ventana porque vas a salir, etcétera, aún así no vas a quedar sin el acceso a la ventilación porque estas persianas te permiten tanto ingresar la brisa de afuera o ahuyentar el calor, o que no se acumule así de pronto como esos olores que de pronto suelen aparecer en los apartamentos porque se te olvidó, no sé, sacar la basura, te ayuda a eso. Una vez en la cocina, acá tenemos el espacio de la nevera. Esto tiene una capacidad de 294 litros, es alta, miren. Es una nevera alta, el que ellos tienen acá, y aún así tienes espacio disponible por si quieres tener una nevera más ancha o más grande. Y justo al lado de la nevera encontramos la lavadora. Esta es una lavadora de 13 kilos, pero también tienes un espacio de altura y de ancho para poner una torre lavadora donde va arriba la secadora y abajo la lavadora. Y te queda perfectamente preciso este espacio. Acá continuamos con lavadero que viene así en esta propuesta, viene aquí enchapada con tu llave. Acá tú lo puedes adecuar con entrepaños y una puertica y te queda espectacular. Aquí obviamente ya te viene con el punto eléctrico para la lavadora y el punto del agua también. Desde acá hasta el otro extremo se ve de esta forma. Miren cómo puedo transitar de forma tranquila. Y si quiero abrir la nevera, acá de este lado, también, miren que con la nevera abierta no voy a entorpecer el tránsito hacia la zona de labores y de aquí hacia afuera tampoco. Tampoco se va a maltratar ni la pared ni la puerta de la nevera. Eso es muy importante también que lo tengan en cuenta. Igual de esta forma, este espacio acá, hasta tú lo puedas aprovechar para una pequeña la cena. Espectacular. Bueno, ahora sí, vamos a pasar al área social que es la sala comedor. Acá tienen esta propuesta de una mesa circular con estas sillas grises como estilo butaca. Me parecen también súper lindas. Acá un cuadro y va acompañado con esta ventana rectangular. Igualmente también la iluminación que te da esta ventana grande en toda el área social, tanto en la cocina como en la sala y en esta otra parte de la sala me parece súper genial. Listo, bueno, entonces ahora de acá vamos a pasar a el espacio flexi que es este que está de este lado. Acá la diferencia es que no tenemos un pequeño muro divisor sino que está totalmente abierto. Y acá también la propuesta que te dan es un espacio para estudio, oficina. A mí personalmente me gustaría como especie de una biblioteca o hasta también una sala de entretenimiento en este espacio con unos muebles así estilo U. Me parecería súper genial. Va acompañado con esta ventana de este lado que te da vista al exterior. Igual esto va a depender mucho de la ubicación del apartamento que estés si estás mirando la parte interna del conjunto o la parte externa. Junto de este lado del espacio flexi y pasamos al baño social que queda justo al frente. Este es el baño social. La zona húmeda que es donde está la ducha va a venir enchapada hasta un metro ochenta. Acá viene con su combo de baño que es el inodoro y el lavamanos básico y va a venir acompañado con una puerta entamburada. Listo. Bueno, del baño social miren que el espacio es cómodo aquí para lavarse las manos para estar en tu llamada a larga distancia y el espacio de la ducha también es cómodo. Miren, aquí estoy yo. Incluso miren que si colocan la división del baño queda también como acá de este lado. Bueno, vamos a salir. Vamos a seguir el recorrido para la habitación auxiliar número uno que es esta. Esta es la habitación. Lo primero que hemos acompañado la habitación es esta ventana grande. Acá tenemos el punto del aire acondicionado. Viene una cama sencilla que cabe perfectamente de este lado un nochero. Esta propuesta de mueble que es el closet de techo a piso. Mírenlo como está. Se cabe perfectamente y quedas con una buena división. Espacios para guardar tu ropa y tus pertenencias. Acá de este lado un pequeño escritorio para estudiar y el punto de TV cable para televisor por si quieres tener televisor en tu habitación. Queda perfecto. Acá te acuestas y aquí te queda la televisión. Y si pones aire acondicionado quedas mismo ni para salir más nunca de tu casa. Al salir vamos al otro espacio que es la habitación principal es esta. Acá también la propuesta de la cama mirando hacia este lado me parece súper genial porque miren que yo acá al pasar o al querer mirar a esta habitación no voy a intimidar o a invadir la intimidad del cuarto principal. Miren que también tenemos a los lados las mesitas de noche o los nocheros y de este lado está el closet que puedes hacer que sale también amplio. Acá tienes este escritorio pero a mi parecer yo creería que puedes colocar como extender el closet de este lado y te sale mega espacio para guardar todas tus pertenencias. Acá está la ventana también grande y el punto de TV cable es de este lado. Acá queda también el punto del aire acondicionado para que te refresque toda la habitación. En la habitación principal vamos a ir a este espacio que puedes terminarlo tú porque te lo entregan en obra gris que es el baño privado y miren cómo te quedaría también el espacio es bastante amplio es igual que el de el baño social y miren que también la división de baño le da un estilo totalmente elegante al baño. Viene con los puntos de agua para que coloque el inodoro el lavamanos y el espejo yo le colocaría como un espejo más amplio así a lo largo y queda súper genial. Ahora sí salimos de la habitación principal y vamos al área social bueno así se vería el apartamento de atrás para adelante vamos a retroceder miren desde la habitación principal hacia afuera se vería así un espacio súper amplio en el área social aquí tendrías visitas las pasas acá al área del comedor para que comas y estás con tu cocina aunque acá también sería buena idea como poner un panty aquí de este lado con unas lamparitas así colgantes quedaría súper genial. Otra cosa importante resaltar de este apartamento es que acá lo van a entregar con las paredes estucadas solamente para que tú las pintes el piso te lo van a entregar en concreto abierto y va a estar y va a ser un conjunto cerrado. Bueno mi gente la información básica de este apartamento CENSA es la siguiente mide 50.5 metros cuadrados en su área total está basado en 116 salarios mínimos legales vigentes esto quiere decir que está en 144.520.000 pesos colombianos a fecha de entrega la fecha estipulada de entrega es en el primer trimestre del 2025 la cuota inicial corresponde al 30% del valor total que sería de 43.356.000 pesos colombianos lo puede separar con 500.000 pesos y este valor lo restas a la cuota inicial quedándote por un valor total de 42.856.000 pesos colombianos esta cuota inicial la vas a pagar en 22 cuotas a partir del mes de marzo de este año quedándote por valor de 1.948.000 pesos colombianos el crédito hipotecario lo vas a gestionar que es el 70% del valor total lo gestionas con tu banco por valor de 101.664.000 pesos colombianos recuerda que si tú aplicas para subsidio bid de mi casa ya caja de compensación tienes algún tipo de ahorros o sesantías el valor de la cuota inicial te va a disminuir considerablemente el proyecto va a ser estrato 3 va a estar ubicado en puerta dorada y las amenidades son el lobby salón social salón de juego gimnasio un coworking parque infantil un bicicletero motoparking parque aero comunal piscina para adultos y niños una zona de mascotas zona de barbecue un kiosco para descansar cancha recreativa el proyecto va a estar distribuido en 5 etapas la sala de ventas se encuentra ubicada en la avenida circunvalar sentido norte-sur al costado derecho sector puerta dorada y el contacto te lo estoy dejando en la pantalla para que te comuniques y puedan armar tu plan de pago dependiendo a tu capacidad de endeudamiento y de tus ingresos yo creo que hasta aquí llegamos espero que este video te haya gustado este proyecto te haya interesado y si es así por favor no dudes en venir a la sala de ventas o llamar al teléfono que te estoy dejando aquí para que una asesora te acompañe en el proceso para que te aclare todas las dudas y también por qué no venir acá directamente para que tú mismo compres con tus ojos el apartamento que vas a comprar aparte de eso que te enteres de las zonas comunes y te adecuen según tus ingresos y si lo vas a sacar tú solo sola o acompañada también para que acomoden tu plan de pago a las necesidades de ustedes y si no va mi gente recuerden también que si tú tienes una vivienda que estés vendiendo quieres que salga pautado en un video en este canal también déjamelo saber aquí en mis redes sociales o en el teléfono de whatsapp solo whatsapp corporativo que te estoy dejando aquí en la caja de la descripción recuerden suscribirte compartir este video activar la campanita de notificaciones darle un me gusta hazle saber a toda tu familia amigos que este año 2023 tienes que salir con tu casa y con tu vivienda separada y empezar a pagarla ya saben mi gente si no es más la pasan bien se portan muy bien y nos vemos en un próximo video bye bye y y y y y y y